¡Suscríbete! Y nada, ya sabéis que eso lo digo porque lo usaron la carta en uno de los últimos directillos, ¿vale? También más cosillas, pues eso, hablando de directos, pues ya sabéis que estamos en directo todos los días a partir de las 12 de la noche aproximadamente En Twitch, de las 12, de las 12 y media, 1 menos cuarto, por si os queréis pasar tenéis abajo un enlace También comentaros que no se os olvide que tendremos el sorteo de Instagaming ya mismo, el de este mes Y que Instagaming, pues lo tenéis aquí en la información del vídeo, el enlace por si queréis pillar cualquier cosita Tenéis aquí el enlace, ¿vale? Con todos los juegos, los nuevos recién salidos, los que van a salir, juegos antiguos de todas las plataformas Y como siempre, pues el repasillo por Battle.net, pues ahí está, expansiones, el Overwatch, tiempo de juegos, saldos, Diablos, Crash Bandicoot Aunque estén despedidos los empleados, Call of Duty, que es donde están los del Crash Bandicoot Puede salir un... puede ser interesante, ¿no? Podría ser... fuera de tema, ¿no, Sergio? Pero vamos, ya sabéis que los empleados del Crash Bandicoot los han echado Y a los que no han echado los han metido al Call of Duty Podría ser el nuevo juego, Crash of Duty o Call of Bandicoot Ya está, deja de hacer el gilipollas Venga, efectivamente, voy a dejarlo, te hago caso, tío, has triunfado Bueno, pues eso, lo tenéis ahí de abajo en el enlace, en la información del vídeo, el enlace a esto, ¿vale? También, sobre el 9.1, pues bueno, fecha no tenemos Novedades, a las que va habiendo Cada semanilla, pues eso, tenemos alguna cosita Por aquí os la iré contando Y de lo que sí que tenemos ya es la fecha de la Burning Crusade Classic ¿Vale? Parece ser... Y... hasta que Blizzard, si quiere desmentirlo, lo desmienta Pero vamos, que saldría el 1 de junio Este próximo 1 de junio Así que nada, a los que lo estéis esperando con ansia Pues creo que sí, que más o menos es buena fecha Y a los que os da igual, pues eso, pues os da igual A los que esperamos el 9.1, pues sí, esto sale el 1 de junio Como ya dije en el vídeo del otro día, en el vídeo de esta noche Nos queda, nos queda que esperar Pero bueno, mientras esperamos, ¿qué tenemos para hacer? Pues esta semana, pues bueno, pues mirad Tenemos el evento de campos de batalla, ¿vale? Ya sabéis que durante este evento Ganamos más honor al hacer los campos de batalla Además, en la sala de la Gran Cámara de aquí de Olivos Pues nos darán la misión que nos pide, pues eso Ganar... eran 4 VGs, si no recuerdo mal Y si lo haces, pues te dan esos puntos de conquista Iba a decir acerita, ánima Moneditas PvP y ese tipo de cosillas, ¿vale? También tenemos durante este 6 la Semana de los Niños Que continúa hasta el próximo lunes, día 10 ¿Vale? Pues si lo estáis haciendo ahí para conseguir las mascotillas Y las diferentes cositas Pues nada, ánimo, todavía tenéis tiempo Tenemos la Feria de la Lua Negra Hasta la noche del sábado al domingo Pues como siempre, las misión... Los logros, monturas, mascotas, juguetes Todo lo coleccionable y tal que hay ahí Y luego, pues las misiones de profesión Que os dan 5 puntitos con las profesiones Que vienen bastante bien Y lo que sería el bonus de experiencia y reputación Un 10% que podéis ganar con las diferentes atracciones Que tenéis allí, ¿vale? En la Feria de la Lua Negra No se acumulan entre ellas Pero bueno, pues si estáis terminando de subir algún personaje O alguna reputación, pues no vienen mal, ¿vale? Tenemos también entorgas hasta el día 10 Bueno, si me olvidaba, si me olvidaba Casi lo más importante Cuidado, señor Que tenemos microevento El Festival de la Primavera en Globo Del 10 al 12 Podéis ir por diferentes puntos de Acerod Y habrá un globito aerostático Esperándoos para daros un paseíto Bueno, es un microevento Como siempre digo No valen para prácticamente nada Más que para hacer un poco así el paripe Si queréis pasar o si no habéis ido nunca Pues oye, pasaros, lo veis Os dais un paseíto Y poco más No tiene más Recompensa cero Entretenimiento ninguno Originalidad nada Pero bueno, ahí estaría, ¿vale? Por si os queréis pasar En el tema de Torgas Como os estaba diciendo Seguimos teniendo hasta el lunes Día 10 también El evento dentro de Torgas De coro de las almas muertas Ya sabéis si queréis ser coristas Cantar ahí con los más grandes Del panorama actual Pues eso Os metéis Al entrar elegís ser corista Y cantáis lo que queráis Si queréis cantar una serenata Allí al Terragrupo Se la podéis cantar O si queréis ir Tipo Tipo Los Esto es ir a rondarle O lo que sea Pero bueno Podéis hacer un poco Lo que queráis Hasta el día 10 ¿Vale? Súper entretenido No, es coño En el tema de las fauces Bueno, pues tenemos El evento de la monturita De las fauces Ya sabéis El evento Os lo voy a enseñar por aquí Hombre Ya que estamos El depredador Que han vinculado Este, ¿no? Las fauces Este El depredador de armas Jura fauces ¿Vale? Que se puede conseguir En el evento De la zona de las madrigueras En las fauces ¿Vale? Para ello Tenéis que tener Acceso a la zona De las madrigueras Siendo ambivalente O superior Con Benari Os dejará entrar aquí Y durante los 3 días Y medio Primeros del save Podréis hacer el evento En el que Puede daros Esa montura Si se equivoca Si se equivoca Blizzar Si no No os la van a dar Seguramente Pero oye Que si vais Que tengáis muchísima suerte Y a ver si Y a ver si os caéis ¿Vale? Aquí Durante los 3 días Y medio Primeros del save ¿Vale? Luego ya cambia de evento Y ya no vuelve a estar Hasta dentro de 15 días Bien Eso sería en el tema De las fauces ¿Vale? En el tema del renombre Sigue igual Nivel máximo Con la misión De las del ánima Te van a dar 1602 de oro Con la de las almas Te van a dar ánima ¿Vale? O sea no tiene tampoco Mucho misterio El renombre no cambia nada En el tema de la gran cámara Como siempre Que tengáis muchísima suerte Que os caiga una pieza interesante Una pieza que os sirva De ayuda Que os venga bien Y si no Pues bueno Por lo menos Que se pueda vender carilla Y que os caiga Pues lo que sí Pues ya está Si no os cae el equipo Una pieza buena Que por lo menos os caiga una piedra De las que os pueda servir Para algo ¿Vale? En el tema de jefe del mundo Tenemos a la buena De Oranomonos ¿Vale? La ramificada Como siempre Con los conductos de curia Algún poder legendario Tendrá para alguna clase Especialización Y luego equipito variado De nivel 207 ¿Ok? Y lo que sí que tenemos Para este save Sería en el tema De Battle for Azeroth Tenemos de jefe del mundo Al bueno Del tragadunas Crowlock Y ya sabéis Que nos puede dar La bola de pelo Un poco húmeda Que sensual Suma eso ¿Verdad? Bueno Pues que es eso Pues es una monturita Que se puede conseguir Para ellos Ya está Simplemente Tenéis que ir Con cualquier personaje Que tenga Las misiones del mundo Allí Vais Matáis al tragadunas ¿Vale? Está en Boldun En la zona de Boldun Allí en En Zandalar Y ya está No tendría más Tenéis esta semana Y ya no vuelve a estar Hasta dentro de 6 semanas Así que si vais a por ellas Si estáis como yo Que tampoco la tenéis Muchísima suerte Y A ver si A ver si cae ya Esta semana Y nos quitamos ya De tener que seguir yendo Cada 6 semanas A por el A por el pobre A por el pobre Tragadunas ¿Vale? Venga Más cosillas Bueno Eso por ahí Recordaros como siempre Lo de las misiones PVP Que las tenéis aquí Las misiones PVP De Saddolan Las tenéis aquí En la zona del enclave ¿Vale? Aquí en Orivos Y luego tenéis las misiones PVP Que sería bajando por estas escaleras Tenéis las dos misioncillas De PVE De mazmorra Por si las queréis hacer Y esa Pues bueno Un poco lo de siempre Si queréis darle un tientillo A esas misiones Y en el tema de los afijos Para esta semana Pues bueno Tenemos tiránica Que no le gusta a casi nadie Pero no está mal Tiránica Tiene mejor pinta De lo que parece al final Tiránica Tenemos detonante Tenemos explosiva Y tenemos como durante Toda esta interminable temporada Orgulloso ¿Vale? Orgulloso tiene que estar El que diseñó Los tiempos de los parches Y orgullosísimo Debería estar Hats y Costas Debe estar colorado Colorado Por lo demás Pues bueno Nada más Ya veis Pues como os he dicho O sea Ya sale Bueno ya sale Ya sale Queda Queda un mes Para que salga La Burning Classic ¿Vale? Entiendo que la gente Que si que sois así Más clásiqueros Pues si que tengáis Así más ganillas Estéis como más ilusionados Pero la gente A la que estamos jugando Pues solamente Al WoW Al WoW original Al WoW este Del de verdad ¿No? Pues la verdad Que el futuro Pues pinta así Un poco El futuro este próximo ¿No? Es decir cuando llegará el 9.1 Pues pinta pues eso Pinta oscurillo Porque dicen Madre mía Hasta que salga el 9.1 Se me hace de noche Me hago mayor Y me salen hijos Pero bueno Nada más chicos Chicas Lo que si Espero que el video Os haya gustado Os haya resultado Entretenido De ayuda Si ha sido así Ya sabéis Darle la manita Compartidlo con amigos Amigas Con la gente De la hermandad Ya sabéis que el video Empezaba en el minuto 2.40 Más o menos O así Para así los más palurdillos Y para el resto Pues como siempre Todos los videos Empiezan en 0.0 Otra cosa Es que haya puntos O momentos Que te interesan Un poco menos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si la vi Amigo Si iban siendo los videos Yo que sé 6 años 5 8 Yo que sé Nos lo vamos a cambiar ahora Así que nada Chicos Chicas Que lo he dicho Un beso Un saludo Cuidado Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Adiós Chao Chao ¡Gracias!